Ayer le trasladamos la noticia de varios menores que fueron llevados a un centro asistencial tras resultar intoxicados, aparentemente con alimentos en mal estado. Un equipo de Noticias 7 le dio seguimiento al caso para conocer precisamente el estado de salud de los menores. El día de ayer pues ingresaron llamadas a nuestro número de emergencia el 1554, alertaronos sobre varios menores con signos y síntomas de intoxicación en el municipio de San Antonio de Zacatepec, desde el departamento de San Marcos. Específicamente en la aldea San Rafael Zacatepec, por lo cual se enviaron unidades para verificar la situación. Al momento de llegar a nuestros elementos informan que se encuentran con una gran cantidad de menores que presentaban principalmente vómitos, diarrea y algunos de estos pues ya deshidratación severa. Por lo cual pues de inmediato son estabilizados y son trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Debido a la gran cantidad de menores pues hubo la necesidad de movilizar unidades de otras estaciones de bomberos municipales departamentales para apoyar en el traslado de los pacientes. En total fueron trasladados 76 menores y 13 personas adultas hacia la emergencia del centro asistencial. Según indicó una de las maestras es de que en horas de la mañana pues algunas madres de familia habían colaborado para preparar la refacción escolar que consistió en frijoles y arroz. Aparentemente esto pudo ser la causa que motivó a que los niños resultaran con la intoxicación.